¿Qué es la Junta de Andalucía? La Junta de Andalucía ha durado varios meses deshojando la margarita a ver cuando convocaba las elecciones y finalmente ha decidido no agotar la legislatura, anticiparla para que fundamentalmente Vox no le siga comiendo la tostada y nosotros lo que pensamos es que se debería haber agotado esa legislatura fundamentalmente para trabajar en aquellas necesidades fundamentales de los andaluces. Necesidades fundamentales como son la sanidad y la dependencia. Venimos pidiéndole a Moreno Bonilla, a la Junta de Andalucía, que se ponga de una vez en marcha el tercer equipo de urgencia para el centro de salud de COIN. Lo llevamos al Pleno Municipal y el propio Partido Popular de COIN también votó en contra de ese tercer equipo de urgencia y nosotros queremos trasladar a los vecinos y vecinas de COIN que además de esa recogida de firma que venimos haciendo frente a esas nuevas tasas creadas por el equipo de COIN o el Partido Popular también, seguimos con la recogida de firma para pedirle a la Junta de Andalucía, a Moreno Bonilla, a ese tercer equipo de urgencia que tenemos que es de justicia que el centro de salud de COIN, que abarca tres municipios, tenga un tercer equipo de urgencia. También junto a la sanidad, la dependencia y en relación a ello es la moción que llevamos al Pleno Municipal para pedirle a Moreno Bonilla que cumpla con aquello que prometió cuando se presentó a las elecciones andaluzas en 2018 y que de una vez por todas se priorice la dependencia en Andalucía. Llevamos con esa ley que fue aprobada en 2006 y desde entonces no se ha actualizado y entendemos que es el momento de crear una mesa de diálogo y un pacto por la dependencia y actualizar a las necesidades actuales que tiene la dependencia en Andalucía, porque como todos sabemos cada vez la población es una población más mayor, más envejecida y por tanto que necesita de mayores cuidados. Para nosotros es fundamental, de hecho fue el Partido Saudista el que aprobó la ley de dependencia y es fundamental actualizar esta ley de dependencia. Entendemos que deben de contratarse a más personal, más personas valoradoras para que acortar esas listas de espera que sufren las personas mayores para ser valorados por la dependencia. Intendemos fundamental, aparte de esa mejora en el personal de dependencia, también que se puedan consultar los expedientes de dependencia de manera telemática. Ahora mismo existe un limbo, se solicitan y la persona no vuelve a saber nada más hasta que no se le concede o no la dependencia. Entendemos que debe haber un control más exhaustivo, un seguimiento más exhaustivo de los expedientes de dependencia. También consideramos importante garantizar esa subida, fundamentalmente de las mujeres que trabajan en la ayuda a domicilio, que se cumpla con ese compromiso de subirlo hasta 18 euros la hora de aquí a 2023. Y como no, también es importante la teleasistencia, que tantas personas mayores son fundamental para ello, la teleasistencia, que se aumente la plantilla, porque también tuvimos noticias por los medios de que se ha ido reduciendo esa plantilla y por tanto es insuficiente actualmente las personas que hay para cubrir ansiedades. Entendemos que es necesaria la dependencia para Andalucía y más aún, es más importante, una apuesta decidida de la Junta de Andalucía por la dependencia. Y junto a la dependencia, la otra moción que vamos a llevar al pleno municipal es en relación al empleo. Desde que gobierna el Partido Popular en la Junta de Andalucía, el único plan de empleo que se ha creado en cuatro años ha sido el Plan Aire. Un plan Aire que además recortó más de 100 millones de euros el presupuesto del último plan de empleo durante el anterior gobierno socialista y que ha supuesto un plan Aire que ha supuesto unas 11.000 contrataciones en Andalucía. Frente a esas 11.000 contrataciones en Andalucía, en la última legislatura en la que estuvo gobernando el Partido Socialista de Andalucía, los planes de empleo que se pusieron en marcha supusieron 55.000 contrataciones. Es decir, hay una diferencia bastante importante en el empleo a través de planes de empleo que se ha creado cuando gobernaba el Partido Socialista y ahora que lo hace el Partido Popular. Y tendremos que los planes de empleo fundamentales para nuestra tierra. Sin ir más lejos, y el reflejo lo tenemos aquí en Coim, cuando gobernaba el Partido Socialista veíamos que las mejoras, la limpieza viaria, la mejora en jardinería, el refuerzo en jardinería se hacía a través de esos planes de empleo. Se paseaba nada más que había que pasear por la Avenida de España y ver cómo eran a través de planes de empleo. Y a día de hoy se hace a través de empresas privadas. Eso supone más gastos para el Ayuntamiento de Coim y también, lógicamente, menos posibilidades de acceso para los vecinos de Coim y menos criterios objetivos a la hora de acceder a un empleo. Por tanto, vamos a pedirle al equipo de gobierno que le solicite a la Junta de Andalucía que se pongan en marcha planes de empleo que permitan la contratación de las personas desempleadas, de los jóvenes y de los parados de larga duración.